¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el video de hoy vamos a tener un torneo de Glash Royale, en el cual lo voy a hacer con suscriptores, quizás son como unos 20 tal vez, unos 14 me imagino, chance por ahí. Les voy a decir que solamente se puede hacer una batalla y el que pierde pues queda afuera y los ganadores pues obviamente se van a ir enfrentando entre ellos. Esperemos que este torneo se ponga muy bueno y pues aquí les voy a estar narrando las mejores jugadas de este torneo. Así que amigos dejen su buen like si quieren más torneos así por cada temporada de Glash Royale, comenten el video y suscríbanse, suscríbanse por favor. Así que amigos sin nada más que decir comenzamos con el video. Amigos pues estamos a punto de iniciar el torneo, estamos esperando a que los jugadores estén listos. En este caso primero va a ir Andrés contra Román. Ok amigos hay un cambio de último momento. Este Román está en el baño y no se apura, entonces por mientras vamos a pasar a otros competidores. En este caso será Román, no perdón es Samuel contra Josué. Ok, vamos a ver cómo les va y si comentan rápido o si no vamos a tener que pasar igual a otros competidores. Ok, vamos a ver a Josué contra Samuel. Señores, la primera batalla y vamos a narrar esta partida que esperemos que esté buena. Esa muerte súbita, eso ellos no lo saben pues porque ya no les dije, no me dio tiempo y no me están escuchando. Vamos a ver cómo les va. Ahí vemos a Samuel empezando con un espíritu de fuego y a Josué con una Valkiria. Y pues esta se pone, quién sabe, apenas va iniciando. Estamos viendo cuatro espectadores por aquí. Le están tirando por a Samuel. Esa es el inicio de la partida. En el caso de Samuel se ve que es un mazo no tan pesado por el momento. Y en el parte de Josué con un esqueleto gigante, quién sabe, puede hacer mucho daño con su bomba. Ok, apenas le restan dos minutos con ocho, siete segundos. Y pues la verdad la partida no va avanzando muy bien. Todavía van descubriendo sus cartas. No veo un tanque del lado de Samuel. Al menos que sea esa carta que no sé cómo se llama porque no está adoptivo en el juego. ¿Cómo será que se llama? Fue la última que ha descubierto hasta el momento de parte de Samuel. Estamos viendo a Josué que tiene su... ¿Cómo se llama? El arquero. Ok, ok, eso lo pone difícil, pero muy bien la defensa de Samuel que tiene la torre Tesla. Eso le va a causar mucho daño. Se le va a complicar llegar a la torre, obviamente. Así que vamos a ver cómo le siguen avanzando porque esto se ve bueno. Aparte de que tiene el esqueleto gigante, tiene el barril. Y el minero. Ya con eso la puede hacer muy bien. De parte de Samuel no veo algo bueno. Pero por el momento es el que va ganando, es el que lleva más daño. Ahí está lo que les digo. Minero, barril. Uy, pero buen tronco. Sí que tiene un poquito de counter por ahí. Ha gastado la torre Tesla. O sea, si Josué lo pinza bien, tiene el esqueleto gigante. No sé qué puede hacer. No pinza por ahí. Lo que yo decía que podía ganar es el que va perdiendo. Pero las cosas pueden remontar. Y él sabe. Ahí tira otra vez ese minero. Vamos a ver si no vuelve. Ahí está otra vez. Como les dije, Samuel tiene un ciclado rápido. Por lo que él puede estar tirando su torre a cada rato. Cada vez que quiera. Y ahí vuelve a tirar. Esta carta que no sé cómo se llama. Pero falta que tire el veneno. Ahí está. Bien. Muy bien ese veneno. Que le hace daño a ese arquero. Y a esa... Esa Valkyria. Perfecto, perfecto, perfecto. Seguimos viviendo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Se pone muy difícil para Josué. Ya que están como a un minuto de terminar esta batalla. Y se la puede llevar Samuel por el hecho de daño. El daño. Con eso la hace, sí. Ahí va. Tira esa carta. Es que no sé, ¿no? Debro. Ni no. Me perdonan, pero no he jugado. Y... La gana, la gana. No, todavía queda 100. Samuel está a punto de ganar. Ojo, ojo. Ese tono veneno. Y... Ha ganado Samuel, señores. El primero en pasar. El primer jugador que pasa de la tabla. Ok. Creo que ya está Román listo. Vamos a ver la batalla. Estos eran los primeros que iban a pasar. Pero como estábamos viendo, Scannor, que es Román, estaba en el baño. Así que, iniciamos. Parece que Andrés tiene el mazo de Glockley. Y del otro lado, el montapuerco de Román. Una batalla que... Se dan muy fuertes esos hitos de mazos. Por lo que yo he jugado, por mi experiencia en este juego. Ok. Montapuerco. Y... Lanzarroca. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Siento... No sé. Por el momento, no sé quién la puede llevar de ganar. No sé cuál tipo de cartas que tenga. Vemos ahí un parril. Y buena defensa de parte de Román con ese tronco. Que por el momento... Una partida pareja. ¡Uy! ¡Uy! ¿Lo que pasa? ¡Oh! Se ha tomado ese barril. Y ve... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Será que llega la mosquetera y el lanzarroca? ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese daño! ¡Ese daño! Al parecer, la lleva Román. Román de ganar. Y Andrés anda muy corto de elixir. Ahí tiene la torre. Y no le dio tiempo, señores. No le dio tiempo. Están cinco y apenas está dando por cuatro. Parece que se viene la primera torre. Pero todavía... Recordamos que Andrés tiene un boete. Y de Román no sabemos si tiene alguna bola de fuego o algún hechizo. Pero para empezar a tirar esa torre que ya está a punto de caer, señores. Andrés con la bala elixir llena. Aprovecha a tirar su torresla. Pero si la tumba, me imagino que se viene el nuevo estapuerto. Y ahí viene el nuevo estapuerto. Una bola de fuego. Ah, no, no, no. Traje ya. Ya soltó la bala. No hay otro hechizo. Otra vez se vuelve a comer ese bala. Román le hace bastante daño. 15 segundos de partida. Por el momento, Román la sigue con ganas de ganar. Ok. Andrés se está defendiendo bien hasta el momento por ahora. Porque ya se ha tenido bastante daño. ¿La tiró? ¿Cómo la tiró? No lo vi. La tiró. Ha ganado Román, señores. Han eliminado a Andrés. Oh, my God. Siguiente batalla, señores. Beto contra Gabriel. Estos dos son dos niños. Así que vamos a ver cómo va esta batalla. Que sería Kim y Gabriel. Ahí está. Kim sería Beto. Y pues Gabriel sería Gabriel. Vamos a ver cómo empieza esta batalla. Esta ya cuenta como versus real o entrenamiento. Es de real, mijo. Es de real. No hay entrenamiento. Uy. Inicié la partida. Buena suerte de parte de Beto. Y también lo respondió con gracias. Ok. Muy bien. Igual será un montapuerco de parte de los dos. Parece que sí. Parece que sí. Montapuerco de parte de los dos. Aquí será quien lo sabe utilizar mejor. De parte de Beto. Mínimo parquear con el P.E.K.K.A. Y que llegue el montapuerco. Gabriel ciclando rápidamente. Me imagino que ahí viene. Ya, 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 ya. El cañón. Ok. Bien. Bien, bien. Ahora qué más viene. Se olvida el P.E.K.K.A. Bueno. Tiene bastante el éxito. Uy. Llega ese montapuerco. Uno. Dos. Creo que da un tercero. Eso sí. Ok. Va ganando ahora. Se ha dado la vuelta. Ha dado la remontada por pequeño daño. Una bola de fuego. Y ese monta pega. Sí. Pero una. Y allá tenemos el otro. Que está dando una. Dos. Tres. Va a dar. No, no. Me imaginé que iba a dar un cuarto. La lleva Gabriel de Galar. Eso está. Ay, ay, ay. Ahí viene de nuevo la fuente. La fuente. Uy. Oh. Buena bola. Buena bola. Viene Gabriel. Viene Gabriel. Viene Gabriel. Ay. Ay, ay, ay. Ay, señores. ¡Gabriel! Cementerio, me imagino. No, no. No tiene cementerio. Es lástima. Pero tendrá cementerio. No creo que ella tiene. Creo que se llama Ray Esteleto. Esa carta. Y mi P.E.K.K.A. No llega. Casi, casi, casi. Uy, uy, uy. De parte de aquí. Me imagino que tiene. Alguna descarga. Hay flechas. Pero ese Verdugo está trabajando muy bien. Ya. Ahí está el cementerio. Según yo, no podía ser posible. Pero parece que sí. Uy, el cementerio, señores. ¿La gana veneno o cómo la gana? Se me peca. Cuatro edición. Ok. Ahí tiene que aprovechar. La descarga, la descarga, la descarga, la descarga, la descarga. No. Tardó mucho, señores. Tardó mucho. Ese Rey no tiene daño de salpicador. A mi P.E.K.K.A. Pero no. Bueno, estaría muy checado si fuera así. Ese me peca defendiendo. Un cementerio. Y aparte los esqueletos que se vienen. Uy. Me imagino que esta partida. Ya se ve quién se la puede llevar. Por el tiempo que queda. Al menos que se venga. Una. ¿Qué se dice? Oye, ya, ya. Y otra vez el cementerio está metiendo bastante presión de parte de truta. Ese era lo que quería decir. Que venga bastante espejas, verdugo. Bastante presión de parte de K.E.K.K.A. Eso sí. Se podría hacer una reclamada. Pero se ve complicado. Se ve complicado. Ese princesa no estaba creando la torre. Yo no sé si. Y viene otra vez el cementerio. Va a tirar el veneno a Isaac. Ok. Creo que esta partida. Ya se va para Trusta. Ok. No puedes ver. Los que yo pensé que iban a ganar. Vienen perdiendo. O sea. Antes yo ya lo tenía pensado. Y partida para Trusta acá. Claro que sí, señores. Kink eliminado. Ok. Manuel ya está listo. O sea. Manuel es el que tiene que hacerlo. Pero yo voy a jugar. Vamos a hacer un poquito de trampa. Y inicia la batalla. Vamos a jugar, señores. Uno versus uno. Ay, ay, ay. Espero no se me vaya el internet. Que no vaya mal la conexión. Se ve que sí va mal. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Estoy nervioso. Tiene... ¿Qué? Siento que puedo perder. Tengo miedo. A ver, Manuel. Tienes que ganar. Tienes que ganar, Manuel. Tienes que ganar. Porque el pandillito... El... La pandilla donde tarda mucho. Tienes que ganar el virus. Seguimos adentro Seguimos a ver lo que esta haciendo Me imagino que ahí viene Estoy nervioso Lo debemos hacer Vamos a ver la princesa Papantilla para que Nooo Un patito Bloque ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Se puede hacer el acorde? ¿Se puede hacer el acorde? Se puede hacer el acorde ¿Se puede hacer el acorde de la ceta? ¡La ganamos! ¡La ganamos! ¡La ganamos! ¡La ganamos! ¡La ganamos! ¡Qué buena! ¡La ganamos! ¡Suscríbete al canal!